Un mayor equilibrio en la competencia política y un respeto por el opositor político, que es lo que no existe en Colombia, además del fenómeno del clientelismo y de la mermelada por parte del presidente. El presidente acabó de perder una mermelada que repartió para aprobada en el Fuerro Penal Militar, el senador Ronda. Hasta a un compañero de Mestra Bancada le dieron una mermelada por el voto para el Fuerro Penal Militar y acabó de perderlo porque la jota acaba de romper. Entonces esas prácticas hay que eliminarlas, pero hay que también hacer una cirugía al sistema político colombiano. Bueno, vamos a... José Robledo en la sociedad. Es bueno. Hola, ve. Nombremos un tribunal de alto nivel. Y si yo he recibido un peso de auxilios parlamentarios sobre la Mermelada, denuncio a la vía pública. Y si... Yo no he recibido que usted renuncie a su trabajo. Se lo pongo así porque eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Eso se lo digo. Yo sí he sido. Yo sí he sido. Yo sí he sido, señores. Yo sí he sido alcalde. Y si he sido el mejor alcalde del país. Y sí he sido gobernador. Y no me he ganado un peso. Y sí he sido gobernador. Y sí he sido gobernador. Y no he recibido un centavo de auxilios parlamentarios. ¡No! He hecho la oposición. Así que yo le pongo a usted en las mismas condiciones del doctor, una veteran, o el doctor Etis, o el conseñor. Otra cosa es que estaba en la democracia. Para eso firmamos la paz. Y me he presentado elecciones nueve veces. Y he ganado seis. ¿Sabes cuáles las tres veces he perdido? Las tres veces he intentado la presidencia de la República. Pero he ganado las elecciones limpiamente. Sin comprar un voto y sin recibir un peso que me esperaba. ¿Verdad? Si usted tiene de verdad. Nombremos un tribunal de amor. Y yo le anuncio a la policía. Pero usted le anuncia a su puesto si usted está diciendo la verdad. ¿Cómo se manejaría eso? O sea, en relación a los primeros de esa humanidad, a los señores de guerra y todo eso, que no son imputables o no son partibles de amnistía, digamos así. ¿Cómo se manejaría eso a corto plazo? No podría haber ninguna participación. Gracias. 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 Gracias.